bueno continuamos por acá pues estos patojos no se llenan ahí entre los dos canadiambi están dándole a la mano era la que le huele más pesca siempre se hace va chepe por qué o sea eso es lo que pasa al final mi chepe se agarra todo el que queda de último ríe mejor el chefeo su modo siempre hace así aquí andamos y qué dice la yacin cómo estábamos ah porque están chucas entonces ah vaya está bueno pero todos carechucas pero para así era galería y era era mensaje Vaya wey Uy no sabe como engañar a la gente Sabe como engañar a la gente Vaya Así, chepe dale bastante papa Muy poco da chepe Ajá Mira siempre así Siempre así esa dama Nora se lleva todo lo que sobra Son tres chuchos Jajajajajajajajaja Cuando al otro Lo morde la formula Va Entonces Ahi estamos, ahí estan los tortos Como le esta dando un et Se quedó mal en la bolsa, por ejemplo. Cuando la base 5 le quedó en su bolsa. Venimos a Fernando a grabar. Es para alguien y... Para vos no, porque... Ya que esto es calificado ahorita. Si yo lo voy a tocar, eso no quiere decir que es para usted. Si yo lo voy a tocar, eso no quiere decir que es para usted. Ay, yo. No significa nada. No significa nada. Vamos a sentar. A la par de tu mamá. Ah, sí. Ah, sí. Como estaban jóvenes, tiradores. Enamorados. Ay, yo dije que mi telón estaba grabando. Vaya, vamos a entrar al puentazo. Si me senté aquí, no quiere decir que es para usted. Ay, yo. Ay, Rubio, el tío y la Manuela. Pues sí. Ay, está el tío sentadito. Ay, yo tío. No paré las orejas, chepe. No paré las orejas, chepe. No paré las orejas, chepe. Que los quiero mucho. Y no quiero que se peleen. Y también, por favor, dígale a mi hermanita, que le mando un fuerte abrazo para ella y su hermanita. Sí. Ajá. Bueno, esto, eso, no me dijo si mencionara el nombre, pero eso lo vamos a mencionar porque... Apeí. Por un nombre. No, un apeí. Resistente. Celia López. Ah, serio. Es de nuestra amiga Celia López. Te sientes uno. Cuando esto son los mandos con la gente. Qué сторонуarena Hallelujah. Gracias. No hay mas. No hay mas saludos. No hay mas saludos, no hay más saludos! Solo eso era Tranquilo Chepe Ya todo Ya todo Ahí estamos Ayúdame a un hombre de salud Gracias Gracias Bravo Se pone Ella está celando Ella está celando Va Entonces de parte de nuestra amiga Celia López Ella hizo una donación de 1,014 quetzales Acá está la 1,014 Ah 1,014 1,014 quetzales Vaya Entonces dijo que le entregara mitad a Chepe y mitad a Yan Y ella dijo que pues A ella le gustaría verlos Para que ellos vayan a disfrutar A la piscina Ah ya Entonces para esto es lo que mandó ella Para disfrutar a la piscina Entonces ahí si que Adelante Adiós Vamos a tener con Chepe primero A la piscina 100 200 300 400 500 100 200 300 400 400 Tranquilo tío Y 500 Gracias Bueno Sombra 15 ¿Cuánto, cuánto dijimos? 14 14 Quetzales, no sé quién de ustedes dónde lo quiere agarrar ¿Quién quiere agarrar cuatro quetzales? Peche Déjelo a Chepe Jajaja Tranquilo Chepe Chepe ¿Qué preferís? A agarrarte los 10 o los 4 quetzales Y dale a tu piensa a los 10 Los 4 lo voy a meter a dejar Lo voy a meter a mi Le regaló un todo mi corazón ¿Qué regaló? Jajaja Miren pues si quieren nada Ahí está Tú más de a 10 Con eso Vale Entonces ahí está pues Mil catorzas que salen Mil catorzas Mi amiga Celia López Un aplauso para ella Un aplauso Y gracias a todos por el cumbre Así es No pues Sin de manera te diría Celia López Porque vamos a ir a disfrutar a las piscinas Y que Dios me la bendiga siempre en su trabajo Y en su hogar Gracias por el dinero Así es Si así es Muchas gracias verdad Igual hay por sus palabras Y por el dinero Ahí vamos a ir a disfrutar con Chepe a las piscinas Primeramente Dios Y pues se le agradece Y saludos y un fuerte abrazo Si es cierto No pues muchas gracias ahí a nuestra amiga Celia Por hacerle este lindo detalle a la parejita A esos tortos Yo no quería ir Yo no quería ir ¿Cómo no? ¿Dónde va Pedro? Ay Dios Chepe Y usted no se va Me dijo una vida Ay Dios Chepe no seas así Chepe Dejámonos a Fernando y lo llevámonos a usted Ay Dios Ay Dios Chepe Chepe Que pecado Chepe siempre es así Donde han ido Es al ¿Cómo se llama? Al paraíso Al paraíso Al paraíso El elefante Va Donde se tiran desde lejos Ajá Ahí se suben arriba y se estiran Ojalá que vengan al piso No No me he sufrido esto Ojalá ahí se estiren y No caigan al agua Ay Dios El primero se eche Son bromas Lo hicieron clavado pues Ahí vamos a ir a disfrutar ahí Muy agradecido por mi amiga Vamos a ir a disfrutar Vamos a ir a disfrutar López se le agradece bastante Si así es Ahí vamos a disfrutarlo Muchas gracias Muy agradecido con nuestra amiga Estelia López Por el Por ir a pasear a los niños también Yo le encargo yo voy a hacer el viaje Niño No eso tío Ahí vamos a ir a disfrutar también El día El tío si El tío si se queda El tío se va a Chepe ¿Ah? No A él o a mí Ay Dios No Vamos tío A ver Lo que va a pasar Dice que el tío va a ir Dice que el tío va a ir Solo a ir a ver las piscinas 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 A ir a la piscinas No tío A él nunca le hemos visto bañar va No A él nunca le hemos visto bañar va Ah sí A él se tira de la levante Yo le tomé una ponte Yo lo publicé en la piscina No 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 Hay que bañarlo entonces No Al rato dice No más Ah sí Como hay que cuidar las cosas Es que lo que pasa es malo también bañarse Porque ya después que uno se monte al carro le baja sueño Si es cierto Como uno va manejando le da sueño porque ya te relajaste te bañarse Si porque esta vez estaba ahí Y él y el 10 y el 20 Si pensaron cosas Y yo Y bueno amigos yo creo que Solo eso bañar va Si Solo eso Si porque chefe quiere mandes No pues amigos estamos muy agradecidos por ese lindo detalle que le hicieron a la parejita bañ Y nosotros los vamos a ir despidiendo y los vemos hasta una próxima Así que ya saben por ella vamos a la cocina Así es Tranquilo chefe Adiós 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 amigos